oposición trae componencia de archivo que buscó hundir la reforma laboral del gobierno el proyecto inició su trámite este lunes en la comisión séptima de la cámara este lunes la comisión séptima de la cámara de representantes dio inicio al trámite de la reforma del gobierno con la votación de los impedimentos para dar vía libre a la discusión del articulado al tiempo los representantes jairo humberto cristo de cambio radical y andrés porero de centro democrático radicaron la ponencia de archivo del proyecto al considerarla inconveniente para el país consideramos que esta reforma laboral del gobierno nacional es inconsecuente e inoportuna la misma ministra de trabajo ha reconocido que esta reforma no va a crear nuevos empleos por el contrario el banco la república plantea que podría destruir 450 mil empleos formales argumentó porero el congresista de oposición agregó que además se teme que la reforma no propicia la formalización laboral y va a incentivar una mayor conflictividad entre trabajadores y empleadores en un momento muy difícil para la economía colombiana donde el último trimestre del que tenemos registro implicó un número recesivo la ponencia de archivos deberá discutir si votarse con prioridad en la comisión séptima y en caso de aprobarse hundiría de manera automática la reforma presentada por la ministra de trabajo norín y ramírez este lunes el polémico proyecto inició su trámite en medio de fuertes cuestionamientos pues se votaron los impedimentos sin que estuviese agendado en el orden del día lo que a juicio de algunos congresistas constituye un vicio de procedimiento estamos viendo que por desconocimiento por ignorancia nuevamente se están cometiendo graves vicios insuccionables en las reformas del gobierno nacional y en este caso la reforma laboral no es posible y la ley quinta no lo permite que se empiecen a votar impedimentos de un proyecto que no está en el orden del día explicó la representante Katherine miranda